Capítulo 11 Hipótesis, siempre que mienta, las cosas empeorarán por un factor de 743. ¡Haz! ¿Has oído eso? ¡Soltó ella! Malcolm se apresuró a despejar la mesa de sus cosas, murmurando con fuerza, estaba a punto de irme. Olive apenas se dio cuenta, ocupada en ver cómo Adam deslizaba la silla hacia atrás para sentarse frente a ella. ¡Mierda! Sí, dijo él, soso y uniforme, y Olive sintió que estaba a punto de desintegrarse en un millón de pedacitos, aquí, en este mismo lugar. Quería que se retractara. Quería que él dijera, no, ¿has oído qué? Quería volver a la mañana anterior y rebobinar todo, este horrible desastre de día. No mirar los mensajes de su teléfono, no dejar que Anne la descubriera acariciando a su falso novio, no desahogarse con Malcolm en el peor lugar posible. Adam no podía saberlo. Simplemente no podía. Pensaría que Olive lo había besado a propósito, que había planeado todo este fiasco, que lo había manipulado en esta situación. Se sentiría obligado a romper con ella mucho antes de poder obtener algún beneficio de su acuerdo. Y la odiaría. La perspectiva era aterradora, así que dijo lo único que se le ocurrió. No era por ti. La mentira rodó por su lengua como una avalancha de lodo, no premeditada, rápida y destinada a dejar un enorme desorden detrás. Lo sé. Él asintió, y... Ni siquiera pareció sorprendido. Era como si nunca se le hubiera ocurrido que Olive pudiera estar interesada en él. Le dieron ganas de llorar, un estado frecuente en esta estúpida mañana, pero en lugar de hacerlo, solo vomitó otra mentira. Es que... tengo algo. Por un chico. Él asintió de nuevo, esta vez lentamente. Sus ojos se oscurecieron, y la esquina de su mandíbula se movió, solo por un momento. Ella parpadeó, y su expresión volvió a ser inexpresiva. Sí. Me lo imaginaba. Este tipo, es. Ella tragó saliva. ¿Qué era? Rápido, Olive, rápido. ¿Un inmunólogo? ¿Islandés? ¿Una jirafa? ¿Qué era? No tienes que dar explicaciones si no quieres. La voz de Adam parecía ligeramente destemplada, pero también reconfortante. Cansada. Olive se dio cuenta de que se estaba retorciendo las manos, y en lugar de dejar de hacerlo simplemente las escondió bajo la mesa. Yo... Es que... No pasa nada. Él le ofreció una sonrisa tranquilizadora, y Olive no pudo mirarlo. Ni un segundo más. Desvió la mirada, deseando desesperadamente tener algo que decir. Algo para arreglar esto. Al otro lado de la ventana de la cafetería, un grupo de estudiantes se apiñaba frente a un ordenador portátil, riéndose de algo que aparecía en la pantalla. Una ráfaga de viento dispersó una pila de apuntes y un chico se apresuró a recuperarlos. A lo lejos, el Dr. Rodríguez caminaba en dirección a Starbucks. Este... Nuestro acuerdo. La voz de Adam la hizo volver al interior. A las mentiras y a la mesa que había entre ellos. A la forma suave y gentil con la que le hablaba. Amable, había sido tan amable. Adam. Solía pensar lo peor de ti, y ahora. Se supone que nos ayuda a los dos. Si deja de hacerlo. No. Olive negó con la cabeza. No. Yo. Forzó su rostro en una sonrisa. Es complicado. Ya veo. Ella abrió la boca para decir que no, que él no podía ver. No podía ver nada, porque Olive había inventado todo esto. Esta situación tan complicada. Yo no. Se mojó los labios. No hay necesidad de detener nuestro acuerdo antes de tiempo, porque no puedo decirle que me gusta. Porque yo. Amigo. Una mano palmeó el hombro de Adam. ¿Desde cuándo no estás en tu ofi, o? Ya veo. La mirada del Dr. Rodríguez se deslizó de Adam a Olive y se posó en ella. Por un segundo, se quedó de pie junto a la mesa y la asimiló, sorprendido de encontrarla allí. Luego su boca se ensanchó en una lenta sonrisa. Hola, Olive. Durante el primer año de estudios de Olive, el Dr. Rodríguez había formado parte del Comité Asesor de Graduados que se le había asignado, una elección ciertamente extraña, dada su relativa falta de relevancia para su investigación. Sin embargo, Olive tenía recuerdos agradables de sus interacciones con él. Cuando tartamudeaba en las reuniones del Comité, él siempre era el primero en sonreírle, y una vez incluso le hizo un cumplido a su camiseta de Star Wars, y luego procedía a tararear el tema de Darth Vader en voz baja cada vez que ladra. Moss comenzaba a despotricar contra los métodos de Olive. Hola, Dr. Rodríguez. Estaba segura de que su sonrisa no era tan convincente como debería haber sido. ¿Cómo está? Él agitó una mano. P-S-S-H. Por favor, llámame Holden. Ya no eres mi alumno. Le dio una palmadita en la espalda a Adam con fruición. Y tienes el muy dudoso placer de salir con mi amigo más antiguo y con más problemas sociales. Fue todo lo que Olive pudo hacer para no dejar caer su mandíbula. ¿Eran amigos? ¿El encantador Holden Rodríguez y el osco y taciturno Adam Carlson eran viejos amigos? ¿Era algo que ella debía saber? ¿La novia de Adam lo habría sabido, no? Dr. Rodríguez, Holden. Dios, Holden. Nunca se iba a acostumbrar a que los profesores fueran personas reales y tuvieran nombres de pila, se dirigió a Adam, que parecía no estar preocupado por haber sido decretado impedido socialmente. Preguntó, ¿te vas a Boston esta noche, verdad? Y su forma de hablar cambió un poco, más grave y rápida, más informal. Más cómodo. Realmente eran viejos amigos. Sí, aún puedes llevarnos a Tom y a mí al aeropuerto. Depende. ¿De qué? ¿Va a estar Tom amordazado y atado en el maletero? Adam suspiró. Holden. Le permitiré ir en el asiento trasero, pero si no mantiene la boca cerrada, lo dejaré tirado en la carretera. Bien. Se lo haré saber. Holden parecía satisfecho. De todos modos, no quería interrumpir. Vio una palmadita en el hombro de Adam una vez más, pero él estaba mirando a Olive. No pasa nada. ¿De verdad? Bueno, entonces. Su sonrisa se amplió y acercó una silla de una mesa cercana. Adam cerró los ojos, resignado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? Estaba en medio de la mentira de mi vida, gracias por preguntar. Ah. No mucho. ¿Cómo estáis vosotros dos? Ella miró entre ellos, aclarándose la garganta. Lo siento, olvidé cómo os conocéis a Adam y tú. Un golpe, Holden pateó a Adam bajo la mesa. Pequeña mierda. ¿No le has contado nuestra historia de décadas? Solo trato de olvidar. Ya quisieras. Holden se volvió para sonreírle. Crecimos juntos. Ella frunció el seño hacia Adam. Creía que te habías criado en Europa. Holden hizo un gesto con la mano. Él creció en todas partes. Y yo también, ya que nuestros padres trabajaban juntos. Diplomáticos, la peor clase de gente. Pero luego nuestras familias se establecieron en DC. Se inclinó hacia adelante. Adivina quiénes fueron juntos al instituto, a la universidad y a la escuela de posgrado. Los ojos de Olive se abrieron de par en par, y Holden lo notó, al menos a juzgar por la forma en que volvió a patear a Adam. Realmente no le has dicho una mierda. Veo que sigues apostando por lo melancólico y misterioso. Puso los ojos en blanco con cariño y volvió a mirarme. ¿Te ha contado Adam que casi no se graduó en el instituto? Lo suspendieron por golpear a un tipo que insistía en que el gran colisionador de hadrones destruiría el planeta. Es interesante que no menciones que te suspendieron junto a mí por hacer exactamente lo mismo. Holden le ignoró. Mis padres estaban fuera del país en algún tipo de misión y se olvidaron brevemente de que yo existía, así que pasamos la semana en mi casa jugando a Final Fantasy, fue glorioso. ¿Y cuándo Adam se presentó a la facultad de Derecho? Te lo habrá contado. Técnicamente nunca me presenté a la facultad de Derecho. Mentiras. Todos son mentiras. Al menos te dijo que fue mi cita para el baile de graduación. Fue fenomenal. Olive miró a Adam, esperando que negara eso también. Pero Adam se limitó a medio sonreír, se encontró con los ojos de Holden y dijo, fue bastante fenomenal. Imagínate esto, Olive. Los primeros 2000. Un colegio pretencioso, ridículamente caro, solo para hombres. Dos estudiantes gays en el bodécimo grado. Bueno, dos de nosotros que estaban fuera, al menos. Richie Muller y yo salimos durante todo el último año y luego me dejó tres días antes del baile por un tipo con el que había tenido algo durante meses. Era un gilipollas, murmuró Adam. Tengo tres opciones. No ir al baile y lamentarme en casa. Ir solo y deprimirme en la escuela. O bien, hacer que mi mejor amigo, que pensaba quedarse en casa deprimido por los ácidos gamma, aminobutíricos, venga como mi cita. ¿Adivina cuál? Olive jadeó. ¿Cómo lo convenciste? Esa es la cuestión, no lo hice. Cuando le conté lo que hizo Richie, se ofreció. No te acostumbres, murmuró Adam. ¿Puedes creerlo, Olive? Que Adam fingiera tener una relación con alguien para sacarlo de una situación miserable. No. Nos tomamos de la mano. Bailamos lentamente. Hicimos que Richie escupiera su ponche y se arrepintiera de cada una de sus miserables decisiones. Luego nos fuimos a casa y jugamos aún más a Final Fantasy. Fue una mierda. Fue sorprendentemente divertido, concedió a Adam, casi de mala gana. Olive lo miró, y se dio cuenta de ello. Holden era el ande Adam. Su persona. Era obvio que Adam y Tom también estaban muy unidos, pero la relación que Adam tenía con Holden era otra cosa, y... Y Olive no tenía ni idea de qué hacer con este dato. Tal vez debería decírselo a Malcolm. Se pondría muy contento o se volvería completamente loco. Bueno, dijo Holden, poniéndose de pie. Esto ha sido fantástico. Iré a por café, pero deberíamos salir pronto los tres. No puedo recordar la última vez que tuve el placer de avergonzar a Adam delante de una novia. Por ahora, sin embargo, es todo tuyo. Siguió la palabra, tuyo, con una sonrisa que hizo que Olive se sonrojara. Adam puso los ojos en blanco cuando Holden se marchó a la cafetería. Fascinada, Olive lo siguió con la mirada durante varios momentos. Hum, eso fue. Holden para ti. Adam parecía apenas molesto. Ella asintió, todavía un poco aturdida. No puedo creer que no sea tu primera. ¿Mi primera? Tu primera cita falsa. Claro. Supongo que el baile de graduación califica. Pareció reflexionar sobre ello. Holden ha tenido algo de... Mala suerte con las relaciones. Mala suerte inmerecida. La preocupación protector en su tono le calentó el pecho. Le hizo preguntarse si él era consciente de ello. ¿Él y Tom alguna vez? Sacudió la cabeza. Holden se indignaría si supiera que se lo has preguntado. ¿Por qué no quiere llevar a Tom al aeropuerto, entonces? Adam se encogió de hombros. Holden siempre ha tenido una aversión muy profunda e irracional hacia Tom, desde la escuela de posgrado. Tom dice que está celoso. Creo que es una cuestión de personalidad. Olive se quedó en silencio, absorbiendo la información. Tampoco le has dicho a Holden lo nuestro. Que no es real. No. ¿Por qué? Adam apartó la mirada. No lo sé. Su mandíbula se tensó. Creo que simplemente no. Su voz se truncó, y sacudió antes de darle una sonrisa, pequeña y un poco forzada. Él habla muy bien de ti, ¿sabes? ¿Holden? ¿De mí? De tu trabajo. Y de tu investigación. Oh. Ella no tenía idea de qué decir a eso. ¿Cuándo hablaste de mí? ¿Y por qué? Oh, repitió ella inútilmente. No estaba segura de por qué ahora, en este mismo momento, pero las posibles ramificaciones de su acuerdo en la vida de Adam la golpearon de lleno por primera vez. Habían acordado una falsa cita porque ambos tenían algo que ganar, pero se le ocurrió que Adam también tenía mucho más que perder. De todas las personas que amaba, Olive solo mentía a una, Anne, y eso era absolutamente inevitable. A ella no le importaban las opiniones de los demás estudiantes. Sin embargo, Adam mentía a diario a sus compañeros y a sus amigos. Sus graduados se relacionaban con él todos los días creyendo que salía con una de sus compañeras. Pensaban que era lujurioso. Su relación con Olive había cambiado su percepción de él. ¿Y qué pasa con otros miembros del profesorado del departamento o de programas adyacentes? Que salir con un estudiante de posgrado estuviera permitido no significaba que no estuviera mal visto. ¿Y si Adam conociera, o ya hubiera conocido, a alguien que realmente le gustara? Cuando habían llegado a un acuerdo, él había dicho que no iba a salir con nadie, pero eso había sido hace semanas. La propia Olive había estado convencida de que nunca estaría interesada en salir con nadie en ese momento, y no le daban ganas de reírse ahora, de una manera muy poco divertida. Por no hablar de que solo ella se beneficiaba de su acuerdo. Anne y Jeremy habían comprado su mentira, pero los fondos de investigación de Adam seguían congelados. Y sin embargo, él seguía ayudándola a pesar de todo esto. Y Olive estaba devolviendo su amabilidad obteniendo ideas y desarrollando sentimientos que seguramente lo harían sentir incómodo. ¿Quieres tomar un café? Olive levantó la vista de sus manos. No. Se aclaró la garganta contra la sensación de ardor alojada detrás de su esternón. La idea del café le provocaba náuseas. Creo que tengo que volver al laboratorio. Se agachó para recoger su mochila, con la intención de levantarse y marcharse inmediatamente, pero a mitad de camino, un pensamiento la invadió y se encontró mirándolo. Él estaba sentado frente a ella con una expresión de preocupación, con el seño ligeramente fruncido. Intentó sonreír. Somos amigos, ¿verdad? El seño se frunció más. ¿Amigos? Sí, tú y yo. Lo estudió durante un largo momento. Algo nuevo pasó por su rostro, descarnado y un poco triste. Demasiado fugaz para interpretarlo. Sí, Olive. Ella asintió, sin saber si debía sentirse aliviada. No era así como había pensado que iría el día de hoy, y había una extraña presión detrás de sus párpados, que la hizo deslizar los brazos a través de las correas de su mochila mucho más rápido. Se despidió de él con una sonrisa trémula, y ya habría salido de este maldito Starbucks, si él no hubiera dicho con esa voz suya, Olive. Se detuvo justo delante de su silla y lo miró. Era tan extraño, ser la más alta por una vez. Esto podría ser inapropiado, pero... Su mandíbula se movió y cerró los ojos por un segundo. Como si quisiera ordenar sus pensamientos. Olive. Eres realmente... Eres extraordinaria. Y no puedo imaginar que si le dices a Jeremy lo que sientes, él no. Se interrumpió y luego asintió. Una especie de puntuación, ya que sus palabras y la forma en que las había dicho la acercaron mucho más a las lágrimas. Pensó que era Jeremy. Adam creía que Olive había estado enamorada de Jeremy cuando habían comenzado su acuerdo. Creía que todavía estaba enamorada de él. Porque acababa de decir una mentira a medias que tenía demasiado miedo de retirar y... Iba a suceder. Iba a llorar, y lo que más deseaba en el mundo era no hacerlo delante de Adam. Te veré la semana que viene, ¿vale? No esperó su respuesta y caminó a paso ligero hacia la salida, su hombro chocó con alguien con quien debería haberse disculpado. Una vez fuera, respiró hondo y se dirigió al edificio de biología, tratando de vaciar su mente, obligándose a la sección que tenía que impartir hoy, en la solicitud de beca que había prometido al Dr. Aslan que enviaría mañana, en el hecho de que la hermana de Anne estaría en la ciudad el próximo fin de semana y había hecho planes para cocinar comida vietnamita para todos. Un viento gélido se movía entre las hojas de los árboles del campus, empujando el jersey de Olive contra su cuerpo. Se abrazó a sí misma y no miró hacia la cafetería. Por fin había empezado el otoño.